¡Piqui! 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 ¡Piquito! ¡Ya se desmayó todito! ¡Ay! Creí que podía, o sea, Piquito. ¡Ay! Pero veo que son como van a los demás, con prejuicios y se agilatorios. ¡En serio! Todo mundo me atreva mal. No sé por qué ha tenido tanto miedo. ¡En serio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ahí voy, chicos! ¡Por ahí voy, chicos! ¡Piquito! ¡Ay! ¡Piquito! 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 ¡Sí! ¡Piquito! ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿qué harías un día? Van a Chiapas y se van a la selva o a la cantona y van caminando tranquilamente por la selva y de pronto se encuentran con un enorme, con un terrible, con un grandísimo sapito que salta así, ¡no, no, no! ¿Cómo que sapito? ¿Cómo que sapito? ¡Repítelo! 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 ¡Ay, no se puede confiar en la gente! ¡Pensó que me lo quería comer! ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta la carne, pero joven ¡Ja, ja, ja! Y recuerden niños, que si van a comer golosinas, que sean poquitas para que no se queden chigueritos como yo, ¡cuidando las selvas y cantando! ¡Sí, a las cuerdas de tres! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Pero abandonando! ¡Y que la no las selvas y cantando!